El mundo se hunde a nuestro alrededor, pero yo estoy tranquila porque estoy contigo. Ojalá siempre pudiera ser así. A veces cuando estoy contigo me cuesta tanto reprimirme. Me gustaría besarte y abrazarte. Ya, ya lo sé, pero tenemos que ser cuidadosas delante de la gente. Estoy harta de tener que esconderme.